Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escucháis, estéis donde estéis. Estimada audiencia, empezamos nuestro programa a lápiz o pincel trayendo a debate a la exposición invitadas que puede visitarse actualmente en el Museo del Prado. Son las 18 horas del jueves 17 de diciembre. Estamos emitiendo nuestro programa desde Madrid por iVox a través de Diálogos con Linda de Sousa. Para debatir el tema propuesto, tenemos con nosotras a tres destacadas figuras del mundo del arte y la cultura, cada una en su campo. Trabaja en defensa de los derechos de la mujer utilizando el arte para alcanzarlos. Saludamos primero a la catedrática María López Fernández Cau. Buenas tardes, María. Bienvenida a mi programa. Muy buenas tardes, Linda. Muchísimas gracias por haberme invitado y además estar con tan buenas invitadas y con tertulias. Muchas gracias, María. Pues ahora os presento a la fundadora y directora de OSI, por el, por si no lo sabéis, Observatorio de Creación y Cultura Independiente, Fátima Anno Bento. Buenos días, Fátima. Bienvenida a Lápiz o Pincel. Hola, buenos días, Linda. Gracias por esta preciosa invitación a Lápiz o Pincel y también un saludo a María y a Concha, con las que estoy encantada de conversar hoy. Gracias, Fátima. Por último, la criadora del blog, que muchos de vosotros conoceréis, Cuaderno de Sofonisba, Concha Díaz Pascual. Buenos días, Concha. Bienvenida a Diálogos con Linda de Sousa. Hola, buenos días y buenos días a todas, a Fátima y a María, que estoy encantada de poder colaborar con vosotros en este rato de conversación. Muchísimas gracias a vosotras tres y ahora, con el permiso de nuestra audiencia, las voy a presentar más a fondo. Empiezo con Marían López Fernández Cao. Catedrática de Universidad, doctora en Bellas Artes, ha complementado su formación con el máster de intervención psicoterapéutica, así como diversas asignaturas de la licenciatura en Sociología y Políticas. Ha cursado asimismo estudios sobre género y feminismo. Es arte terapeuta, acreditada por la Federación Española de Arte y Terapia, FEAPA, estancias en Alemania, en Múnich y Berlín, Reino Unido en Londres y en Estados Unidos en Nueva York. Becker Fulbright postdoctoral. Ha sido invitada por universidades y centros de investigación y culturales de Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Grecia, Hungría, entre otros. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid del 2007 al 2011 y presidenta de la Asociación de Mujeres en el Arte Visuales desde 2012 al 2017. Actualmente es vicepresidenta del European Consortium of Arts Therapies Education, ECART. Premio Rosa Regas, 2010, a materiales coeducativos por su colección Posibilidades de Ser a Través del Arte. Editorial en AIDA. Premio de Humanización de Hospitales 2015. Premio de Transferencia del Conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades por su aplicación móvil Madrid Ciudad de las Mujeres. Ha dirigido varios proyectos europeos sobre género, diversidad, museos y arteterapia. Actualmente participa en un proyecto europeo sobre museos y género y en la red iberoamericana Las Mujeres Cambian los Museos, de la Igualdad a la Equidad. Entre sus libros más leídos, Para que el arte, una reflexión sobre el arte y su educación en tiempos de crisis. Editorial Fundamentos, con una perspectiva netamente feminista. Admirada Marian, cuéntanos qué te llevó a escribir el para mí un científico artículo sobre la exposición invitada que se podrá visitar hasta Marcia en el Museo del Prado. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Linda. A ver, yo creo que mi voz es una entre muchas de las personas que han demostrado, digamos, su crítica, yo creo que constructiva de lo que ha sido una iniciativa que, por un lado, es bienvenida, es decir, que un museo como el Prado decida variar el foco y centrarse en un tema como puede ser la asistencia de las artistas dentro del sistema del arte y sobre todo en el siglo XIX y XX, de por sí es loable y es bueno. Pero, sin embargo, creo que, como he dicho en los dos artículos que han salido en prensa, tanto en el público como en el diario, creo que ha sido un intento fallido y lo lamento mucho. De todas maneras, creo que es muy buena oportunidad para que reflexionemos cómo debería haber sido una exposición que pusiera en valor y recuperar a las mujeres artistas del XIX y del XX en España y cuáles han sido los elementos que han hecho que no haya sido como esperábamos que fuera, ¿no? Es decir, esta es una exposición que desde marzo muchas de las personas esperábamos y aguardábamos como un elemento de restitución y creo que no ha sido así por varios motivos. Primero, y además uno muy general, es que es la historia de la subalteridad y el fracaso de las mujeres como colectivo. Es decir, no creo que sea una historia que restituya el papel de las mujeres artistas en el sistema del arte, sino que más bien es una historia que es una metonimia, es decir, que cuenta una parte por el todo y que cuenta desde un punto de vista fundamentalmente desde la mirada de la autoridad masculina tradicional, cómo las mujeres ni han sido tenidas en cuenta, su voz no ha sido tenida en cuenta, su autoridad no ha sido tenida en cuenta y fundamentalmente la exposición tiene un gran fallo que es que si realmente el museo lo que quería era poner en valor el protagonismo de las mujeres tenía que haber hablado de las mujeres artistas y solamente, ni siquiera habla de las mujeres artistas sino de su deplorable destino más bien en las últimas salas y la mayoría de ellas se dedica a hablar sobre las mujeres, no sobre las mujeres artistas sino sobre la imagen de las mujeres. Vamos a ver, desde hace más de 30 años, diría 40, hay toda una historiografía tanto de historia de las mujeres como historiografía feminista que se dedica justamente a trabajar cómo las mujeres han sido representadas en la historia del arte y creo que eso es algo que no se puede dejar de lado y hay que tener en cuenta cuando se hace una exposición seria. Toda esa serie de salas hablan de una forma desde mi punto de vista muy poco rigurosa y muy condescendiente de cómo los hombres artistas veían a las mujeres y eso de alguna manera, como decía antes, es una metonimia porque no está contrastado con lo que sucedía y sucedió tanto en el siglo XIX como a principios del XX. Es decir, hay ya, como decía Walter Benjamin, nada de lo que ha sucedido ha de darse por parte de perdido para la historia y de algún modo justamente la segunda mitad del XIX y el primer cuarto y casi el primer tercio del siglo XX es un movimiento de retrocesos y de avances es decir, y en materia de los derechos de las mujeres y los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos en España es clave tanto a finales del XIX los movimientos de libre de enseñanza como los movimientos prausistas, como los movimientos socialistas son movimientos a favor de la educación de las mujeres y del trabajo de las mujeres y de la inclusión de las mujeres como ciudadanas por no decir todo el trabajo del sufragismo femenino y hay muchas mujeres artistas que están en ese trabajo y en el sistema del arte porque todos los avances del sistema del arte son paralelos a los avances de las mujeres en la sociedad y qué decir del primer cuarto o el primer tercio del siglo XX es decir, para simplemente señalar un detalle que es importante y revelador en 1910 se acepta que las mujeres vayan a la universidad algo que no se cita en 1926, si mal no recuerdo se inicia el Liceo Un Club en el que hay muchísimas artistas que participan por el trabajo en pie de igualdad de las mujeres y por supuesto en 1931 se aprueba el sufragio femenino y son datos que no existen en esa historia es decir, lo que nos cuenta Invitadas es una visión muy sesgada de lo que fuimos las mujeres en el XIX y lo que fuimos hasta 1931 que es cuando se acaba la exposición Claro Esa es la verdad Luego hablaremos entre todas del tema porque nos has dejado mucho tema para hablar Como siempre hablamos sobre los traumas y cambios que está trayendo el COVID-19 en nuestra sociedad ¿A quién crees que afectará más este cambio? ¿Al hombre o a la mujer? Bueno, por desgracia creo que los movimientos que las situaciones como las pandemias y como las crisis económicas afectan siempre a los sectores más vulnerables de la sociedad y a los sectores más frágiles y económicamente más frágiles y en ellos la mayoría de las mujeres forman parte de esos sectores frágiles y de esos sectores vulnerables que además se dedican en muchos casos a sectores como la educación, como la sanidad como los cuidados y creo que si ya realmente el siglo XXI estábamos asistiendo a un incremento de la desigualdad galopante creo que el COVID lo que ha hecho ha sido ser casi un elemento exponencial en esta desigualdad Creo que las mujeres salimos perdiendo y sobre todo las mujeres de los sectores que ya de por sí estaban empobrecidos y de los sectores que han sido más frágiles por supuesto que las mujeres salimos salimos muchísimo más perjudicadas sin duda alguna Con este grave deterioro de la economía es lógico que somos un sector muy débil Pues sigo con Fátima año 20 Investigadora y gestora cultural Doctora en Sociología y Antropología por la UCL Su trabajo se desarrolla en el espacio en el que la creación se encuentra con la realidad social las prácticas y las políticas que la hace mal Se ha formado en las universidades de New York, de EXECS en el Reino Unido y en la Complutense de Madrid Es una de las pioneras de la gestión cultural en España Ha trabajado en diversas organizaciones de Nueva York entre ellas en el Departamento de Instituciones Culturales del Ayuntamiento de Nueva York En 1991 diseñó y desarrolló el Máster en Gestión Cultural de Música, Teatro y Danza para la Universidad Complutense de Madrid del que ha sido subdirectora y codirectora hasta junio de 2014 Puse en marcha el Departamento de Estudios y Formación de la Fundación Autor, ahora SGAI desde donde impulsó diversos proyectos fundamentales para el estudio y generación del conocimiento del sector cultural en España En la actualidad es fundadora y directora del Observatorio de Creación y Cultura Independiente OCI, del que ya os hablé Entidad dedicada a promover el desarrollo del sector de creación independiente en España Mediante el estudio e investigación de su realidad, problemas y necesidades Ha dirigido recientemente el informe sobre la aplicación de la ley de igualdad en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deportes para el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura Es profesora colaboradora honorífica del Departamento de Sociología Aplicada de la UCM y miembro del Grupo de Investigación Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política GESP entre la UCM y la UNED que analiza su activismo en favor de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el mundo de la cultura a través de diversas asociaciones, entre ellas Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas, MAF de cuyo Consejo de Asesores forma parte Estimada Fátima, ¿puedes hablarnos algo sobre las conclusiones a que has llegado en tu informe para el Observatorio de Igualdad de Género en el Ámbito de la Cultura? Bueno, este estudio que la verdad ha sido una oportunidad interesantísima de revisar la situación de la mujer en el marco del Ministerio de Cultura pero también por la amplitud en la que interviene el Ministerio de Cultura también da cuenta un poco de la situación de las mujeres en el sistema cultural en general Nosotros hemos analizado varios planos uno de ellos el aspecto normativo tanto en el marco legislativo como también en los planes de actuación del Ministerio y de las entidades vinculadas entre las cuales está el Museo del Prado, diversos museos e instituciones y equipamientos culturales muy importantes También hemos estudiado el acceso al poder de las mujeres tanto en el poder ejecutivo como en el poder de participación en la gobernanza de la política cultural del Ministerio y algo que consideramos básico y fundamental que es el poder cultural o el poder de legitimación que es aquel que digamos fija lo que es arte, lo que no es arte y enmarca, define o remarca el canon y es en este aspecto en el que las conclusiones son más llamativas y hasta cierto punto escandalosas porque hemos analizado 50 grandes instituciones culturales del país que están avaladas por el Ministerio de Cultura y hemos podido constatar que el 82% de ese poder está en manos de los hombres Esto quiere decir que de alguna forma esta construcción de la visión del arte y en cierta medida de la visión del mundo pues está articulada desde la perspectiva masculina y bueno, la forma más eficaz de exclusión es no tener voz y bueno, de alguna forma esa situación demuestra que aún en 2020 y en el siglo XXI pues la situación, la exclusión de la voz de las mujeres en la elaboración de los relatos y la interpretación del arte y del presente pues la mujer está considerablemente excluida Claro, ese es nuestro problema Oye, ¿cómo desde tu punto de vista va a afectar el COVID-19 a nuestra percepción de la cultura? Pues creo, como ha dicho María que veo dos aspectos ya ves, veo un aspecto muy negativo y veo otro aspecto relativamente positivo Un aspecto muy negativo es que en la medida que el COVID nos ha recluido en el espacio privado del hogar pues vuelve a retirar a la mujer del mundo profesional y la vuelve al cuidado de los hijos, de los mayores y ese alejamiento del mundo profesional que iba conquistando poco a poco Pero al mismo tiempo hombre, por supuesto no es lo mismo en función de la actividad profesional que uno realice pero en esta situación forzada que toda la población nos hemos visto obligados a comunicarnos a través del mundo digital teniendo en cuenta que una de las mayores amenazas que se cierne sobre las mujeres en la conquista de la igualdad es precisamente la brecha digital en la medida en la que esto ha puesto en contacto o ha acercado o ha roto ciertas barreras o ciertos miedos en el enfrentarse a lo digital pues tiene su punto positivo o sea, yo veo que de repente pues gente mayor que no había tenido nos había acercado al mundo digital de repente pues está presente y también pues yo creo que en general poblaciones que a lo mejor no estaban tan cerca de estas experiencias pues están abriendo a ellas en la medida en la que las mujeres sufren especialmente esa brecha digital pues le veo este aspecto un poco positivo Bueno, me alegro que por lo menos hay algo positivo porque también nos está afastando como personas nos está separando pero bueno, seguiremos hablando ya en la segunda parte y paso a presentar a Concha Díaz Pascual Nace en Galicia en 1953 esta gallega de nacimiento toledana de vivencias es madrileña de experiencias Licenciada en Historia del Arte y en Derecho por la Universidad Conjuntes de Madrid su actividad profesional de la que está jubilada ha descurrido en el ámbito de la administración vinculada a programas europeos siempre ha mantenido su pasión y afición por el arte pasión que en los últimos años la llevó a dirigir un blog en el que comparte sus investigaciones en el campo del arte el blog os lo voy a decir para que podáis consultarlo que nació para reivindicar el papel de la pintora sofomisba Anguissola en la Historia del Arte dado que apesar de su importancia ha habido sido ignorada su historia le interesó no solo por ser una pintora desconocida apesar de ser una gran y singular artista del siglo XVI sino porque entendía que había importantes lagunas en su estudio lo que dejaba un amplio campo para investigar con el tiempo su ámbito de estudio se amplió hacia el de la pintura de mujeres de modo especial las que tenían obra en el Prado museo con el que colabora de forma habitual aportando sus investigaciones sobre diversos temas especialmente dedicada a aportar información para completar las escases biografías de las pintoras del museo secó a la luz la presencia en el museo de la pintora Emilia Carmena Monaldi presentada erróneamente como el pintor Emilio Carmona o identificar al pintor de la obra que el museo presentaba como cabecera de su exposición inventadas como realizado por una pintora Concha Díaz ha dedicado muchas horas de investigación a la pintura y a la enseñanza de las bellas artes de Filipinas en la segunda mitad del siglo XIX periodo muy interesante aunque poco conocido de nuestra historia del arte española en esa época que hasta ahora prácticamente no ha sido estudiado querida Concha ¿cómo has descubierto que el cuadro cabecera de invitados realmente no se trataba de la obra de una mujer? Bueno Linda es una historia que verdaderamente forma parte de lo que suelo hacer yo normalmente no me suelo conformar con que me cuenten algo sino que en cuanto veo algo que desconozco en los temas que me interesan relacionados con el arte pues enseguida intento documentarme entonces cuando me enteré que esta obra que se decía de Concepción Mejía iba a ser la que abría la exposición de invitadas de entrada no me gustó que se utilizara una obra estropeada digamos por el tiempo pero de una manera diciendo que como que no era culpa del museo sino que le había venido así de otro museo ¿no? cuando realmente el Museo del Prado tiene muchas obras estropeadas tanto como esa ¿no? pero ellos dejaban dejaban de caer en ese momento que la obra no era suya que la habían recibido hacía poco tiempo pero bueno yo empecé a investigar sobre la posible pintora Concepción Mejía y bueno encontré que era una pintora granadina poco conocida pero no me no me encajaba mucho el estilo de lo que yo no vi ninguna pintura de ella no encontré ninguna pintura de ella pero siempre pintaba cosas relacionadas con Granada que era su tierra y aunque estuvo en Madrid y precisamente participó en una exposición en algún momento de su vida pero realmente no se conocía nada de ella ni su biografía ni lo que yo había leído sobre su pintura me encajaba con esta otra pintura y entonces me puse a buscar a ver si encontraba otros Mejías que pudieran tener relación efectivamente hay un Nicolás Mejía que es un extremeño que pinta muy bien y no encontraba ninguno que me encajara con este tipo de pintura hasta que por una casualidad en un artículo yo miro mucho en mi heroteca y en un artículo de un periódico pues encontré que hablaba de un pintor que se llamaba Sánchez Mejía y según leí el pequeño artículo que hablaba de que había presentado un cuadro una exposición y que perdió el recibo para ir a recogerlo y entonces se ponía un anuncio en el periódico para decir que si alguien tenía ese recibo pues que lo dijera para poder darle el cuadro pues empecé a investigar ese otro pintor Sánchez Mejía Nicolás Sánchez Mejía y entonces empecé a ver que todo lo que hablaba encajaba con este cuadro hablaba de que el cuadro se llamaba La despedida del soldado que encajaba muy bien con la imagen que se veía en ese cuadro y efectivamente pues estuve estudiando en Madrid durante un tiempo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y encontré también eso ya fue fácil porque está digamos en línea un estudio de una de una persona de Almanza porque este era un pintor de Almanza que había hecho un estudio sobre este pintor y entonces bueno pues todo todo fue encajando estupendamente tuve la posibilidad de ver el cuadro con detalle y encontrar la firma de ese pintor y una cosa fue detrás de otra entonces verdaderamente pues el poner de manifiesto que ese cuadro que se había utilizado como un poco la piedra de toque de esa exposición no estaba pintado por una mujer que eso justificaba esa posición sino que estaba pintado por un hombre pues me pareció que era una cosa que había verdaderamente que dar a conocer y esa fue un poco la manera de hacerlo pero que no deja de ser mi manera habitual de investigar en estos temas Sí, ya me dio cuenta de tu trabajo que es muy de investigación y me parece extraordinario que te hayas dado cuenta y nos hayas advertido para que sepamos dónde estamos y cómo marchan las cosas y para que sepamos las mujeres que todavía nos queda mucho por luchar desde tu experiencia como bloguera ¿qué cambios crees tú que traerá esta nueva normalidad a la vida de las mujeres? Te lo pregunto dado que seguramente muchas mujeres contratarán contigo y te contarán sus experiencias a través del blog que creaste y diriges Pues yo la verdad es que os he oído he oído a María y a Fátima y estoy estoy de acuerdo con las dos pero especialmente con Fátima porque verdaderamente me gusta también ver el lado positivo de las cosas no se puede negar la evidencia de lo negativo que supone toda esta situación de la pandemia pero verdaderamente hay que intentar encontrarles lo bueno y en el tema tal como decía Fátima pues verdaderamente ha supuesto una generalización del uso de la digamos de la tecnología digital que yo creo que es buena y por otra parte yo veo también que muchas instituciones pues también que están trabajando digamos de otra manera que trabajaban antes y están poniendo digamos en línea están poniendo muchas cosas que antes era difícil ver entonces eso también para una investigadora para una persona que trabaja en casa como suelo hacerlo yo que tengo ahora mismo el hándicap de no poder ir a ver una hemeroteca o no poder ir a ver en el ayuntamiento el padrón municipal que esas cosas me gusta mucho hacerlas pero estoy teniendo la posibilidad de ver que instituciones museos y algunas bibliotecas están sacando digamos a internet a poder ver online muchas cosas que normalmente hay bastante resistencia y en esto la verdad es que me gustaría hacer una pequeña crítica a algunos museos que parece que lo que tienen es suyo propio y no les gusta enseñarlo los archivos que tienen y a veces no es tanto porque tengan dificultad económica por ejemplo de poder digitalizar las cosas sino a veces a mí me ha ocurrido en el museo del rado que se han digitalizado cosas y se han expuesto y luego las han retirado pues porque muchas veces no se quiere que personas que sean ajenas a su mundo concreto de la investigación tengan acceso a ellas creo que en este punto en esta época de la pandemia quizá ha habido una apertura mayor y quizá yo encuentro más cosas en línea de las que encontraba antes y pienso que he hecho un esfuerzo porque la gente tenga contenidos digitales que antes a lo mejor no estaban tan alarcando como se suele decir no hay mal que por bien no venga bueno pues con esta pregunta he terminado la primera parte de cómo llevo mi programa en la segunda parte vamos a hablar yo diré alguna pregunta alguna de vosotras puede preguntar si quiere y contestáis podéis contestar todas la misma pregunta una sola otra decir que está de acuerdo en fin os dejo libertad para mí arte es comunicación y es la base del entendimiento entre los seres humanos pero si la comunicación que nos dan es sesgada eso puede ser muy grave para nosotras sobre todo para los más débiles de la sociedad no vamos a decir solo nosotros vamos a decir para los más débiles de la sociedad sabemos que el arte sirve de inspiración y que puede desarrollar la inteligencia emocional entonces ahora podemos empezar con Marian que es lo 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 peor vamos lo que ella ve menos o menos bien de la exposición invitadas porque realmente ha levantado mucho problema muchas mujeres no están de acuerdo con el tema como han sido tratadas será eso porque fue comisariada por un hombre o no tiene nada que ver tú qué crees tú siempre me pones a mí la parte negativa y luego con Chad dice que yo soy negativa claro eso no vale mira si hay algo si hay algo que tiene bueno la exposición invitada es haber conocido a Concha Díaz ya te lo digo desde ya porque para mí ha sido un descubrimiento y yo soy fan de su blog y además me parece una mujer cultísima inteligentísima y súper sagaz y además como ella dice que no se rinde y creo que ese es el espíritu que hay que cultivar ese espíritu crítico que no se rinde y que además yo que soy educadora creo que es el que debemos alentar en nuestras en las jóvenes generaciones es decir que no se crean y que no tomen por válido todo lo que les llega sino que puedan poner en cuestión y de una forma crítica y reflexiva y autorreflexiva todo lo que todo lo que llega perdona que te interrumpa Mariam pero lo que estás diciendo es muy positivo muy importante por eso lo quería decir eso es muy positivo tenemos que decir que sean críticos claro creo que creo que esa parte creo que esa parte es muy positiva fíjate esta mañana que me invitaron también para hablar sobre los desafíos de la cultura en el COVID yo sí que creo porque claro tú me hablabas de la situación de las mujeres en general y bueno las mujeres ocupamos los estamentos digamos más precarios de la sociedad con lo cual también tenemos las consecuencias más duras pero creo que en el ámbito de la cultura el COVID igual que ha dicho Concha y Fátima tiene una oportunidad de reflexionar es decir los grandes museos estaban acostumbrados a una bueno a vivir de los turistas por decirlo de alguna forma a ofrecer y no recibir especiales críticas sino digamos a deglutir sin crítica ninguna lo que los grandes museos y los grandes centros culturales ofrecían bueno la COVID lo que ha puesto de manifiesto es que tienen que mirar más localmente ya no hay turistas ya no hay colas en los museos hay una serie de protocolos que hay que seguir con lo cual hay que entrar en grupos mucho más mucho más pequeños y eso creo que es beneficioso para la cultura porque creo que si hay algo que caracteriza a la cultura es que tiene que promover espacios y tiempos diferentes de lo cotidiano y que son espacios y tiempos trascendentes creo que que la cultura nos une con las cosas más importantes de la vida y creo fíjate y a lo mejor es una lo aventuro creo que esta que esta exposición si hubiéramos vivido en tiempos de no COVID no hubiera tenido tanta crítica bueno pues porque hubiéramos entrado en ese marasmo de los turistas haciendo cola etcétera etcétera pero en este caso los museos han tenido que escuchar a los no solamente a los a los movimientos civiles a la sociedad civil que es muy experta como podéis ver tanto la figura de Fátima como la figura de Concha que es extremadamente experta y a la cual en general no se la consulta entonces creo que en ese sentido este parón que ha sido el COVID o la COVID en la cultura ha obligado a bueno a determinados discursos que en algunos casos han sido demasiado hegemónicos abrirse y escuchar porque no les ha quedado otro remedio creo que es fantástico que invitadas haya supuesto una gran polémica porque creo que la cultura tiene que estar llena de polémica y tiene que estar llena de tensión y tiene que estar llena de voces de distintas de distintos puntos de vista etcétera porque eso es lo que nutre la cultura y lo que la mantiene viva no un discurso hegemónico ni un discurso jerárquico no creo que sea porque haya sido hecha por un hombre que esa es la pregunta que me hacías no creo que que la cultura tiene que dar una vuelta a sus discursos hegemónicos y esos discursos hegemónicos los mantenemos tanto hombres como mujeres yo soy muy defensora y muy seguidora de Hannah Arendt que ya siempre habla de ese pensamiento libre frente a una existencia vicaria nosotros o nosotras podemos podemos perpetuar y repetir un discurso aprendido que también lo decía Paulo Freire o podemos como acaba de decir Concha no contentarte con lo que con lo que los libros te dicen o con lo que los manuales te dicen y así se construye el pensamiento y se construye el conocimiento pero sobre todo el pensamiento pero se nutre el conocimiento yo no creo creo que es cierto que estamos en otro momento en el que más que figuras unipersonales que hablan desde su punto de vista podríamos estar hablando de un discurso más interdisciplinar más coral más colegiado y sobre todo cuando estamos hablando de un museo público que tiene que cumplir un servicio público y además que tiene que ser responsable tiene que tener una responsabilidad social y educativa porque los museos educan aunque no tengan departamento de educación o no lo consideren lo suficientemente importante porque educan por ausencia o por presencia educan cuando no encuentras huellas porque entonces el mensaje que encuentras es de subalteridad y prácticamente de contingencia o educan por sobrerepresentación con lo cual creo que ya desde hace muchos años se le pide a los grandes centros culturales que se abran a esa responsabilidad y se le exige esa responsabilidad social y educativa Muy bien Concha tú por mención ¿qué te parece sobre lo que estábamos comentando? ¿Cómo lo ves tú que estás además muy ligada al Prado? Sí a mí me gustaría hacer una cierta crítica al Prado El Prado ha hecho recientemente en los últimos años dos exposiciones dedicadas a la mujer teóricamente dedicadas a la mujer y yo creo que las dos adolecen del mismo defecto y es de falta de confianza en la mujer es decir primera que fue la exposición de Lavinia y Sofonis Banguisola ¿os acordáis de ella hace dos años? Cada una de ellas podía ser una exposición individual pero no se atrevieron a hacer una exposición individual juntaron a dos como que una es poco entonces a mí eso me demuestra su falta de confianza en cada uno de sus personajes que cada uno de ellos se merece tanto independencia o hacer una exposición única como cualquier otro pintor que se hace habitualmente y en esta ocasión también la falta de valentía ha sido les ha parecido que la mujer del 19 la pintura la pintura del 19 que ellos tienen guardada no era suficiente como para crear un discurso de una exposición entonces le han incorporado una primera parte que yo no digo que sea ya ni buena ni mala sino que no era necesaria no necesitan las mujeres tener esa muleta para poder hacer su discurso yo llevo muchos años diciéndole al Prado que esos fondos tenían que salir fuera de hecho no han salido los mejores fondos porque claro lo mejor que tienen de pintura de mujer pues es Sofonis Vanguisola es Angélica Kaufman que están digamos en algunos casos expuestas en otros no pero no han estado en esta exposición que se dedicaba al 19 pero verdaderamente en el 19 no hay grandes figuras de mujer pero eso es parte de su historia no solamente es los logros que consiguieron sino los logros que consiguieron los que no consiguieron y por qué ocurrió todo aquello yo siempre digo que la historia del arte no solamente es la historia de lo que vemos como cosa final sino de lo que hay y de lo que no hay un poco lo que decía antes Fátima uy perdona María que no era que no era que no es solamente la historia de los de los grandes artistas sino de lo que está y de lo que no está y entonces yo pienso que en ambos casos el museo que ha querido tener una corriente o sea que ha querido seguir una corriente de impulso hacia el tema feminista o hacia el tema de incorporar a la mujer al mundo en los museos pero no se ha atrevido del todo ha sido un poco cobarde y en ambos casos ha tenido que forzar situaciones que para mi gusto no hubieran sido necesarias esta exposición ahora de invitadas son dos exposiciones realmente no es una exposición el problema es que cuando llegas a la segunda que para mí era la que me interesaba la que me parecía en este momento más interesante poder ver todo aquello que tienen guardado y que no se suele exponer cuando llegas a eso llegas con el ánimo por los suelos de lo que has visto anteriormente es decir y lo que has visto anteriormente no significa no significa que todo el tiempo fuera así yo vamos en eso he trabajado mucho el siglo XIX y veo que esto entra en un o sea la pintura que se ha expuesto la más crítica la más social que se expone en la primera parte forma parte de un periodo muy pequeño de tiempo en el que la pintura de historia los grandes cuadros de pintura de historia se empiezan a pasar de moda empiezan a no ser considerados y empieza a crecer una pintura social que al principio pues tiene algunos rasgos de mucha dureza de mucha dureza pero eso dura yo diría que dura no más de seis ocho diez años lo que duran en las exposiciones ese tipo de cuadros y lo que nos ocurre ahora cuando vamos a la exposición es que cuando llegamos a la parte como yo digo a la parte que me gusta a la parte de las mujeres que han hecho algo pues resulta que llegas con el ánimo ya caído al suelo y ya la pintura de mujeres pierde como interés porque toda la historia que se ha contado antes te deja el ánimo como diríamos dolorido ¿no? de haber de ver ese moral efectivamente entonces yo francamente mi problema o sea lo que yo veo de problema en el Museo Prado es la falta de valentía de abordar los temas de una forma singular no intentar combinar dos temas para complementar porque uno les parece que sea suficiente y quizás eso para mí es el defecto mayor que tiene esta exposición bueno y ahora la opinión de Fátima desde su observación independiente cómo has visto tú la exposición y cuéntanos qué te parece la opinión de nuestros contos como te dije el otro día cuando hablamos por teléfono mi acercamiento claro no puede ser como historiadora del arte ni de esta porque no es mi terreno sino más desde mi campo que es de la sociología y en especial de las políticas públicas y me interesa mucho poner en relación esta exposición con una observación que hemos hecho en el estudio que hemos llevado a cabo del análisis de los discursos normativos no tanto de las leyes o los decretos que se han aprobado desde que se hizo la ley de igualdad en 2007 como de los planes de actuación porque eso me ha parecido enormemente significativo hemos estado estudiando todos los planes de actuación y planes estratégicos del Museo del Prado entre otros el Reina Sofía el Teatro Real distintas direcciones generales y tal y una de las observaciones que me ha resultado más negativa es como en estos planes de actuación aunque aunque la ley porque los hemos estudiado desde el año 2007 aunque la ley se había promulgado en cambio no se ha trasladado esta preocupación por el tema de la igualdad a los planes de actuación y solamente aparecen como una coletilla en la línea estratégica número 10 donde se habla de accesibilidad de servicios públicos y entonces ahí compartiendo el espacio muy loable por otra parte de programas de accesibilidad a personas con discapacidad visual o con falta de movilidad pues ahí están los programas de accesibilidad o de igualdad para el colectivo de las mujeres o sea esta idea de que las mujeres somos un colectivo en vez de reconocer que somos más de la mitad de la población y después que este es el lugar que estos grandes equipamientos nos otorgan al tema de las mujeres no he visto en ningún momento que esté presente como como se quiere incorporar las mujeres o como se quiere hacer presentes a las mujeres en la estrategia de compras de los museos o sea tengo que decir que en el análisis que hemos hecho del museo del prado a lo largo de 19 años los 19 años que van desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2018 el museo del prado ha comprado tres obras de mujeres y una de ellas es un agua fuerte o sea que no está presente esta idea de igualdad y esta necesidad de que las mujeres estén presentes en construir eso de tener voz a la hora de elaborar relatos y todo tipo de más allá de estos planes colaterales no se habla de cómo se va a abrir una línea de trabajo de las inquietudes o un acercamiento a la mujer en la historia a través de las obras que atesora el prado por ejemplo eso por una parte o sea que quiero decir que está en ese sentido esta exposición es coherente con esa falta de presencia de la igualdad de las mujeres en las propias políticas de estos equipamientos porque además también me interesa poner de relieve que museos como el prado u otros pero estos grandes museos de bellas artes que han estado mucho más centrados en el acercamiento o desde la historia del arte yo creo que es necesario que cambien un poco el rol que cumplen no tanto desarrollando programas complementarios de tipo social sino que yo creo que es importante que en vez de o de forma simultánea poner de relieve el valor patrimonial y artístico de sus obras hagan significativo ese patrimonio a la sociedad de hoy y yo creo que esa es precisamente la gran ausencia de esta exposición esta exposición si el museo del prado tuviera una línea en coherencia con la ley de igualdad de incorporar a las mujeres y al mismo tiempo de hacer significativo su patrimonio para la sociedad nunca habría hecho esta exposición como primera exposición no para tratar la obra de unas artistas sino para abordar el tema de la mujer desde su patrimonio porque eso entre otras cosas lo habría hecho en complicidad con otros agentes sociales y desde luego con mujeres yo creo que ese es el gran error incluso del propio lugar que debe ocupar el museo en la sociedad actual no solamente con las mujeres sino en la sociedad actual sí estoy de acuerdo la verdad es que es muy difícil conseguir que se nos ponga a las mujeres a la altura de los hombres ¿vosotros creéis que existe tanta diferencia entre cómo pinta una mujer y cómo pinta un hombre? esa sí que es una pregunta difícil linda venga concha a ver yo creo que las mujeres han tenido menos oportunidades de aprender pero cuando las han tenido han pintado muy bien es decir en general la mujer y cuántos casos conocemos algunos que dan como tristeza cuando conoces un poco yo que suelo trabajar sobre las biografías de las mujeres pintoras cuántas de ellas se casan y dejan de pintar por ejemplo me estoy acordando ahora mismo de Carlota Rosales por ejemplo fijaros Rosales su padre lo que fue y ella a pesar de tener el apoyo de Palmaroli que la llevó como becaria a Roma para que aprendiera solo por el cariño que le tuvo a su padre y por el cariño que la tenía ella pero ella allí en Roma conoció a un becario y se casó con él y ya dejó de pintar o sea que la sociedad la presión que hace la sociedad sobre las mujeres o hacía esto lógicamente no se puede poner tanto al día de hoy aunque ahí existan algunos ejemplos pero la presión que hacía la sociedad sobre la mujer pues hacía que no culminaran sus procesos de aprendizaje ni les dedicara al 100% como les dedicaban los hombres pero cuando eso ha ocurrido es decir en las pintoras las grandes pintoras del 17 del 18 cuando se dedicaban a pintar muchas veces porque quien les enseñaba era su padre casi las mejores excepto el caso de Sofonisba que no fue su padre el que le enseñó pero en muchas de las mujeres que mejor pintaban es porque su padre que tenía la paciencia y tenía la maestría es quien les enseña a pintar y con el que cuántas veces se confunden las obras es decir cuántas veces se tienen las obras del padre y de la hija que ha colaborado con él a la hija se la ignora y al padre pues ahí tenemos a Isabel Coello la hija de Sánchez Coello y tantísimos y tantísimos casos yo pienso que la mujer cuando culmina su preparación cuando tiene las oportunidades pinta exactamente igual la que es buena pinta bien la que no pues pintará como cualquier hombre pinta también si es bueno bien y si no tampoco pero el problema es de oportunidades de aprendizaje que no siempre se culminan ni se tiene la oportunidad de culminarlo y entonces las carreras muchas veces se quedan abortadas en un momento que no que no permiten una continuidad mayor pero cuando cuando esa carrera se hace firme cuando esa carrera se hace hasta el final como hacen muchísimos hombres que se dedican a la pintura como única actividad pues las mujeres pintan tanto igual de bien que los hombres aunque se han incorporado al mundo del arte posteriormente y desde luego con unas condiciones siempre de mayor dificultad pero yo creo que no tiene por qué haber diferencias son diferencias de personas son diferencias de estilos o maneras pero no diferencias de igualdad de aprendizaje posiblemente no habría diferencia entre una pintora y un pintor estoy totalmente de acuerdo contigo por eso os he hecho la pregunta porque sois expertas y quería que verse lo corroborado ¿estáis de acuerdo Marian? sí yo quería yo quería añadir un par de cosas estoy absolutamente de acuerdo con Concha es decir creo que que ya está más que demostrado que que la capacidad los recursos las competencias que puede tener una persona no dependen del sexo con el que nace sino dependen de las oportunidades que se le han dado en un momento determinado de la seguridad que se le han dado en un momento determinado y de los apoyos que puede tener en un momento determinado para una vez realizada esa formación pueda continuarla con éxito y haya una sociedad que la apoye y que la anime y que la apoye como decía no solamente desde el punto de vista psicológico sino económicamente hay un libro que yo utilizo mucho y que recomiendo mucho a mis alumnos y a mis alumnas que es la teoría de la creatividad de Mijail Sisken Mijali y él analiza cuáles son los aspectos tanto de personalidad como sociales etcétera que hacen que las personas que han llegado al éxito no solamente artistas sino científicos y científicas etcétera consiguen llegar y entonces aparte de un buen apoyo familiar de una formación en el que confían en esa persona va creando una personalidad que confía en sí misma y confía en lo que puede aportar a la sociedad pero hay un elemento que además Concha ha citado y a mí me encanta que se llama el cónyuge sostenedor es decir en un momento determinado una persona una vez formada necesita tener un apoyo que en muchos casos es económico pero la mayoría de las veces es un apoyo emocional que le dice aquí estoy contigo para lo que quieras y yo recuerdo no sé si cito bien la frase que le preguntaban a una científica qué es lo que ella creía que necesitaba para conseguir el Nobel y ella decía yo lo que necesito es la esposa de un científico es decir la mayoría de los cónyuges sostenedores de los hombres han sido parejas que les han apoyado incondicionalmente y han creído en ellos bueno eso es lo que todavía estamos empezando a lograr las mujeres es decir poder tener una pareja que le apoye incondicionalmente y que crea en su capacidad en su valía y le apoye en la crianza de los hijos en la conciliación y en todos los proyectos que pueda llevar a cabo de momento no tenemos a la mujer de un científico que nos ayude a llevar a cabo nuestros proyectos eso por un lado que al final son las condiciones materiales de la existencia no estamos hablando no me acuerdo quién era quien decía vamos a dejar de hablar de la materia de la pintura y vamos a hablar de las condiciones materiales que hacen que una persona pueda pintar dejémonos de materia y hablemos de materialismo yo creo que de eso se trata y que creo que es uno de los errores de esta exposición tenía que haber hablado de las condiciones materiales de esas artistas del 19 que consiguieron muchas cosas a pesar de la falta de cónyuges sostenedores y desde luego de una sociedad sostenedora y que esa es la clave para trabajar con las artistas y por otro lado ya termino me parece que efectivamente creo que las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades pero puede ser que los contenidos que abordamos sean distintos porque la experiencia de las mujeres no siempre es igual a la experiencia de los hombres y hablo de mujeres en plural y de hombres en plural y simplemente pongo un ejemplo que todos conocéis o que todas conocéis que es por ejemplo la Susana y los viejos de Artemisia Gentileschi comparado con las muchas Susana y los viejos que hay desde el punto de vista de los hombres cuando tenemos delante la obra de Artemisia Gentileschi de Susana y los viejos está claro que nosotros estamos desde el punto de vista de una mujer que está siendo acosada mientras que cuando estamos viendo la Susana y los viejos de muchas otras versiones nos estamos poniendo estamos empatizando digamos con la figura de los guayers creo que eso sí que es un punto diferente no tanto porque las mujeres sean mujeres sino porque las mujeres como colectivo sufren o viven experiencias desde un punto de vista distinto simplemente porque la sociedad les ha colocado en esa situación y creo que esas experiencias son muy interesantes y además tienen que estar dentro de los museos es decir si nos acostumbramos a ver las imágenes de arte desde una óptica solo de los hombres y en concreto desde una óptica patriarcal es decir si nos creemos que los años la primera mitad o el primer cuarto del siglo XX o el surrealismo tiene solamente que ver con mujeres despiezadas nos estamos perdiendo toda la mirada de las mujeres en esa época que justamente estaban luchando por tener un derecho y por reivindicar su figura de ciudadana ¿ya? Sí desde luego tienes toda la razón y es así y el gran problema que tenemos es que muchas veces en vez de educarnos nos adoctrinaron para que siguiéramos una corriente de pensamiento que era lo que interesaba en su momento a la sociedad Pátima ¿tú qué añades desde tu punto de vista de observadora de la cultura? Sí pues hay dos aspectos uno de ellos este último que ha tratado Mariana me parece muy importante se ha construido la idea del arte y del buen arte y las temáticas y los contenidos desde esa perspectiva masculina y encima digamos que esos otros contenidos que son relevantes para las mujeres o esas perspectivas se pone casi fuera y se le llama la mirada femenina o sea existe el arte con mayúsculas sin adjetivación que es aquella que han establecido los hombres a lo largo de la historia y después el acercamiento de las mujeres la que se califica de una manera subalterna digamos que es la mirada femenina el que no estén presentes determinadas temáticas como pueda ser la maternidad u otros aspectos al no estar al no haber construido esta idea hegemónica del arte o el canon desde esa perspectiva pues efectivamente sitúa a las mujeres en esa mirada y yo creo que hay que empezar a hablar de arte de hombres y arte de mujeres en todo caso pero no el arte y la mirada femenina y sí que hay un aspecto que a mí me parece muy interesante que es el acercamiento que pasa pasa en el mundo artístico pero también en otros campos el acercamiento al mundo profesional por parte de los hombres en el momento que deciden que van a jugar en un terreno puesto que en fin cada uno tenemos nuestras mochilas una de las mochilas de los hombres es que a los hombres se les juzga por el éxito el éxito profesional y también la capacidad económica para sostener a sus familias entonces digamos que los hombres desde sitúan el mundo profesional en su vida de otra forma y entonces en el momento que ya ven que van a dedicarse a un campo determinado adoptan una perspectiva estratégica y esa perspectiva estratégica es acercarse y conquistar los espacios de legitimación artística a mí me parece por ejemplo un ejemplo significativo en este acercamiento pues por ejemplo es Sorolla Sorolla en un momento determinado cuando está en Valencia y sabe que se tiene que acercar a ser legitimado en Madrid y dice pues parece que va a haber que pintar muertos entonces pinta una obra viene aquí luego había que pintar esta pintura social para estar en los premios en París entonces pinta obras como luego dicen que el pescado es caro o con los que efectivamente recibe los premios para llegar a tener una obra que fuera reconocida por la élite social y en fin comprada también luego cambia y ya muestra una un aspecto de la vida y de la sociedad que sea más agradable a esa a esa élite social que podía comprar sus cuadros o sea yo creo que esto también marca una diferencia en este acercamiento al mundo profesional en este caso del arte de los hombres este acercamiento estratégico mientras que en general las mujeres hay una película de Eric Romer que a mí me gusta mucho que en un momento determinado uno de los personajes dice las mujeres son lo que son los hombres son lo que hacen y hay algo de verdad yo creo en esto entonces yo veo mayor necesidad de coherencia o de identificación con las obras por parte de las mujeres y en cambio este acercamiento más estratégico por parte de los hombres pues chicas que corto se me ha hecho el tiempo espero que a nuestra audiencia le haya pasado lo mismo y que el debate les haya aportado clarividencia sobre el tema tenemos una hora y ya la estamos sobrepasando un poquito querida Marian por favor empieza tú a despedirte de nuestros oyentes pues Linda ha sido un placer la verdad que para mí también ha sido se ha hecho muy breve tenerte a ti de interlocutora y sobre todo tener también a Concha y a Fátima la verdad que es un placer porque sois tres mujeres inteligentes y bueno y da y da gusto el pensar juntas por decirlo de alguna forma y pensar de manera constructiva así que bueno ha sido un placer muchísimas gracias y bueno y espero que las personas que hayan escuchado lo que hemos hablado bueno tengan mucho que decir y te escriban muchas cosas que yo creo que el pensar se hace también de manera colegiada y conjuntamente muchas gracias claro que sí querida Fátima te ruego que sigas tú pues yo quiero despedir a tu audiencia que a buen seguro viendo cómo conduces tus programas y los temas tiene que ser una audiencia muy interesante me alegra mucho que hayas tocado este tema porque tiene muchos planos inquietantes para el momento presente y también desde luego me alegra haberte conocido y haber conocido a Marial ya la conocía pero no conocía a Concha y bueno agradezco mucho este rato de conversación y sí que creo que una de las cosas que nos va a dejar el COVID es recuperar cierto agrado o recuperar el agrado por la conversación y por la reflexión frente a la prisa o sea que gracias a todas y a todos por escuchar y por estar ahí gracias a ti por acompañarnos estimada Concha gracias por tu investigación acerca del trabajo de las mujeres artistas y por la aclaración de que el cuadro que aparecía en la exposición como de una mujer no era tal te paso la palabra para que te despidas de nuestra audiencia bueno yo como broche casi final me gustaría poner el énfasis en lo en lo que a mí me parece mejor de mi descubrimiento digamos y es que se ha hablado mucho de esta exposición se ha hablado mucho han hablado muchas personas he oído cosas muy interesantes he oído la forma de ver los temas de parte de mujeres que en otras ocasiones a lo mejor no son tan visibles en este tipo de temas y bueno pues este programa también es un poco una idea de lo mismo de hablar sobre ello yo creo que todo lo que nos hace hablar analizar discutir investigar todo es muy interesante si tenemos de fondo un tema que siempre ha estado detrás de otros que es el tema de las mujeres yo os agradezco la posibilidad de haber estado con vosotras con las tres estoy encantada de haber compartido este rato de conversación y espero que que haya otras ocasiones hasta pronto muchísimas gracias a las tres y me despido estimadas y estimados seguidores daros las gracias por seguirme y darme vuestro apoyo para continuar con mi programa no olvidéis que a partir de ahora podéis oír todas las entrevistas siempre que podáis si queráis a través de iVox así como a través de mi canal de Youtube donde irán acompañada de vídeos sobre el trabajo de mis invitadas el próximo jueves día 24 el programa versará sobre arte y religión señoras señores gracias por escucharlo os mando como siempre un fuerte abrazo y un beso buenos días buenas tardes buenas noches hasta siempre diálogos con Linda de Souza emite a lápis o pincel desde Madrid Espanha ¡Gracias!